La hija del ex futbolista francés Frank Loubet ha cogido la costumbre de colgar fotos suyas en las redes sociales muy ligera de ropa, algo que ha causado un revuelo en Francia. La modelo ha tenido que defenderse de esas acusaciones y cuenta con el apoyo de sus padres. Sin duda es una chica muy sexy. Que es hija del ex futbolista del Real Madrid Fernando Hierro. La joven de 20 años es estudiante de publicidad y relaciones públicas, y trata de hacerse un hueco en el mundo de la moda donde ya ha debutado sobre una pasarela. Desde hace algún tiempo sale con el futbolista del Getafe, Álvaro Vázquez. Modelo y celebridad inglesa, Bianca Gascoigne es hija del futbolista Paul Gascoigne. En el año 2006, Bianca ganó el reality show, Loza Island, que tuvo lugar en las Islas Fii. En septiembre de ese mismo año apareció en la portada de la UD, y en enero de 2007 fue portada de Nox. Cosme Zacanti fue un defensa argentino. Cosme tiene una hija llamada Florencia. Ella fue parte del Big Brother argentina en 2015. Florencia Zacanti es una hermosa, extrovertida y sexy chica de 27 años de edad. Se rumorea que ha tenido un romance con el futbolista ítalo-argentino Pablo Daniel Osvaldo. Charlot Chantal Caniguiá es hija del exfutbolista argentino Claudio Caniguiá. Una chica rubia y hermosa se ha convertido en un auténtico éxito en redes sociales. Acumula tantos seguidores como operaciones estéticas. Estoy feliz, ahora parezco una Barbie, me puse 130 de senos para sentirme más sexy y madura, declaró en la revista Gente. La joven de 28 años de edad es hija del astro y exjugador argentino Diego Armando Maradona y ha dirigido su vida al mundo de la interpretación. A los 9 años ya obtuvo su primer papel en la serie infantil Cebollitas, y en 2008 debutó en el mundo del cine con la película La Rabia. Sin duda es una mujer muy bella. El técnico de la Juventus Massimiliano Alegri está disfrutando de la vida en la ciudad de Turín, pero su hija Valentina, es la típica chica de 20 años de edad. Elegante, obsesionada con los medios y redes sociales y está muy dispuesta a lucir su belleza. Solo echen un vistazo a su cuenta de Instagram y se darán cuenta de lo hermosa que es. Valentina está en una relación con un corredor de motocross italiano. Tiene mucha suerte su novio ¿verdad? José Mourinho puede ser uno de los mejores entrenadores del mundo, pero es un poco narcisista, y también lo es su hija Matilde. Una joven adolescente que puso celoso a la hora técnico del Manchester United, fue en un evento en Londres, cuando Matilde se fue sin sujetador en su vestido. Ella es una chica de tez morena muy linda, con un cuerpo bronceado e invidiable. Incluso se robó la atención en el evento donde acompañó a su padre. La leyenda del Newcastle y leyenda de Inglaterra a Alan Shearer que se robó el corazón de miles de fans, su hija Howley está tratando de emular a su padre. Ella es una chica muy sexy y guapa, pero sobre todo decente, además de artista, así lo demuestra en Instagram, y Youtube y Soundcloud. Pero aquí está la gran noticia. Ella es soltera. Howley es una rubia impresionante, con un cuerpo perfecto. Aparte de ser un apasionado de la música, y que dedica tiempo a la fundación de caridad de su padre. Romario es ampliamente considerado como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. La leyenda de Brasil es también activo en la vida política de su país. Pero lo más bello que pudo hacer, fue a su hija llamada Daniela. No se sabe mucho de ella al respecto, excepto por el hecho de que ella es una de las chicas más hermosas y con muy hermoso cuerpo. Daniela está muy activa en las redes sociales, publica fotos de ella en Instagram muy a menudo.